La oscuridad me acechará, a caminar en ella me pude acostumbrar Sueño con mi vida a resguardar, aunque sea simple y monótona Si la luz se vuelve a oscuridad, y no logro saber que camino hay que tomar La razón me puede traicionar, pero no dejaré que me consuma Jamás olvidaré esas enseñanzas que, como una melodía, suenan siempre en mí No existirá la eternidad, la eternidad, mas no Dejes de reír porque buenas cosas vendrán Si nuestra luz se apagará, debemos conservar el fuego que nos ilumina Hasta que se extinga juntos vamos a luchar Olvida todo el dolor que a tu interior un día lastimó Ya todo es mejor, contigo yo estoy No existirá la eternidad, debemos conservar El fuego que nos ilumina Hasta que se extinga juntos vamos a luchar